Música Haz lo que tú quieras, yo seré tu esclava o tu compañera Como tú decías, como tú prefieres, seré una caricia o seré una caricia Haz lo que tú quieras, que yo me conforme con una química, con una amiga De lo que me quieras, con un beso tuyo que me prometieras Te haré tan feliz, tan solo te pido, yo solo te pido Que me dejes un amor Y yo te prometí, que juntos hoy volveré a volverlos locos Haz lo que tú quieras, si me quieres más mujer, me quieres cuidar Yo seré tu descanso, yo seré tu avión Yo seré tu infierno o tu primavera, a ser una que tú quieras Seré una manota o seré una guerra, si me necesitas, si te permite el día Yo seré tu del día o seré tu del día, si me necesitas, si me necesitas, si te permite el día Yo seré tu del día, si me necesitas, si te libremente el día y a lo que tú quieras ¿Qué? Lo que tú quieras Lo que tú pienses ¿Cómo le ha pasado?